Yo de pequeño me sentí inclinado Hacía cosas, por ejemplo le cogía sobre cama, sábana a mi abuela Y entonces en el portal formaba yo y otros amigos Formábamos un teatro anunciando, uno tocaba una lata y yo era el que presentaba Me llamaba mucho la atención el círculo social de mi pueblo pequeño de los palacios En Pinas del Río, cada vez que había verbena, cada vez que había fiestas Me recuerdo que iba mucho a Laragón allá Y yo siempre trataba de escolarme para escuchar la música Después que yo salgo de la beca, viene el servicio militar Que incluso estando en el ejército yo creé un grupo de teatro Dirigí alguna que otra obrita de algún autor cubano Y entonces después ingresé en un pequeño grupo de teatro Que estaba en la calle 10 y 23 Dirigido por Julio Martínez Aparicio Una salita que había ahí Ahí empecé mis piñinos Haciendo teatro Recién salido del servicio militar Me puse como, fui ayudante de carpintero, ayudante de electricista Hasta que un día en el año 67 sale una convocatoria en el periódico Juventud Reverde Para actores de radio y televisión Me presento, me hacen una prueba en circuitos cerrados Ahí estaba Ramosito Berló, Gerardo Riverón, Cristina Ovín, Pastor Felipe Bueno, un grupo grande De 90, creo que aprobamos 20 o 25 Que el contrato mío me lo hizo Teresita Segarra En aquel momento me dijo Puedes tener un nombre artístico si quieres Y ahí fue donde nació Emilio del Valle Estoy hablando del febrero del 67 Vamos a despedirnos de tu tía Y después te acompañaré hasta tu casa ¿Y entonces cuándo, en qué momento es que ya usted comienza de manera seria la actuación? Bueno, primero empezamos en la Escuela de Superación Profesional que es la Actuar Allí estuvimos un año recibiendo equitación, esgrima, voz y dicción, expresión corporal Con maestros como Reynaldo Miravalle, Verónica Linn, Alfredo Perojo Empecé alternando con la radio Me llama a la radio Raúl Celis Me propone Xiomara Blanco, la directora, también me escucha Y me propone con Jorito Lot Que era director de radio en una novela Empecé a hacer radio, ese medio me apasionó Me atrapó completamente Al extremo de que estuve 40 años trabajando en Radio Progreso Alternaba la televisión con la radio Pero hacía mucha radio Toda la programación de 8 de la mañana A 5 de la tarde yo la hacía en Radio Progreso De hecho en la radio también tuvo la oportunidad de hacer locución Sí, como no, yo hice locución, narración Hice disímiles cosas con grandes figuras que me vienen a la mente ahora Con Miriam Mier, Magui Castro, Pastor Felipe, Irela Bravo Que siempre hacía mi partener, ¿no? Hacía de mi esposa, hacía de mi hija Bueno Antonio, por fin llegas Solo faltan unos minutos para la hora de la reunión Descuide Doña Gertrudis Le prometo que tomaremos todas las precauciones ¿Qué actores, qué actrices eran sus referentes o los que más admiraban? Bueno, José Antonio Rivero Reinaldo Miravalle Estas damas de la radio y la televisión Como Aurora Pita Verónica Lín Marta del Río Tuve la suerte de compartir Y recibir instrucciones de todos ellos Imagínate que cuando yo no tenía radio Yo por la mañana me iba temprano Y pedía permiso, me sentaba en un estudio, en un rinconcito Para escuchar a los grandes Humberto Concesión, Raúl Sely, Marisa Rosales Tengo la suerte de haberme nutrido en una época de oro De la radio y la televisión ¿Y existió algún actor que usted en algún momento dijera Me gustaría ser como él? Sí, Humberto Concepción Excelente actor de televisión y de radio Con permiso de los señores ¿Cómo le va, don Francisco? Ni bien ni mal, don Mariano Aunque mucho mejor que el marqués de Casacamargo ¿Y cuándo es que llega ese primer papel importante a su carrera? Lo primero que yo hice fue una obra de Chejo Con un actor que se llamaba Emilio Castaño Pero creo que fue la primera cosa sólida que hice Pero si te digo Que el primer papel importante que yo hice Lo hice en la radio La vida de Al Capone ¿Y en televisión cuál fue su primer papel? ¿Su primer protagónico? Bueno, Aventura de los Mambices Me situaron como el jefe de una banda De bandoleros de aquella época Y parece que a partir de ahí Vino un encasillamiento En los personajes negativos Que siempre me gustaron Después vino El eco de las piedras Donde yo hice Mi primer Antagónico Después a partir de ahí Vinieron otras aventuras Vino el príncipe de los zorros El caballero del rey Vinieron los pequeños fugitivos Buen Sol de Batey Pero fue un personaje positivo Después las impuras Sector 40 Después vino Día y Noche Y después vino Tras la Huella O sea que siempre la gente Me visualizó como el negativo Pero de hecho son los personajes que usted prefiere De hecho son los personajes que yo He preferido siempre Me gustan los personajes negativos ¿Ha hecho humor? En radio sí Hice una vez una cosa humorística Bueno, una vez que hice un San Nicolás del Peladero Que era un sargento loco Y más bien satírico Y me gusta el humor Yo lo que creo es que soy buena contrafigura Pero eso está más que hablado No lo entiende Se suponía que Teresa tomaría los hábitos el mes entrante Ya lo ha dicho usted, don Francisco En fin Esta misma tarde pasaré por el convento Ya veremos ¿Qué se trae ahora mi sobrina? ¿Existe? ¿Hay algún personaje o alguna obra Que le hubiera gustado interpretar alguna vez? Me hubiera gustado hacer Hamlet Me hubiera gustado hacer más cosas De la literatura universal en televisión ¿En qué momento dejó de hacer radio? Bueno, dejé de hacer radio Hace cinco años cuando me jubilé Intenté regresar Pero ya no era lo mismo Aquella magia que nos envolvió En la década del 60, 70, 80 Incluso el 90 Aquella belleza, aquella unión Todo aquello Desfavorablemente y lamentablemente Había sido perdido Falleció uno de mis maestros de la radio Que lamenté mucho su pérdida Héctor Pérez Ramírez ¿Dónde nació Emilio del Valle? Yo nací en La Habana ¿Específicamente en qué parte de La Habana? En el hospital Calito García Yo soy hijo de padres acomodados Mi padre era actor y director de compañía Estaba en la compañía de Juanito Borrás Mi madre era bailarina, era colista Se conocen, se unen Mi madre sale en estado Mi madre me abandona En manos de unas personas Del pueblo de Los Palacios Que vinieron a La Habana A buscarse el sustento diario Y se dedicaban a cuidar niños De mujeres trabajadoras Ahí me deja mi madre Yo tenía un mes de nacido Entonces estas personas Pasaba una semana Pasaron 15 días Y no veían que mi madre iba a recoger Como los círculos Que tú vas por la tarde a recoger al niño Al niño no lo recogió nadie Entonces un día se aparece un señor Que era mi padre Y le dice Mire, yo le voy a dejar a usted este dinero Y entonces le dijo Yo no puedo darle los apellidos al niño Porque yo soy una figura pública Y soy casado Y estas personas Fueron desalojadas Vivían en la calle Sanja Cuando querido Estaban los desalojos Me llevaron con ellos Para Los Palacios Vines del Río Estos buenos negros Fueron A los que Día por día Le debo quien soy Entonces usted se crió En Los Palacios Yo me crié en Los Palacios Por eso me preguntan y digo Yo nací en Los Palacios Porque yo llegué de un mes ¿Y allí estuvo hasta qué edad? Hasta que me cogí el servicio militar Hasta los 16, 17 años Y a mi madre la conocí A los 18 años Y después al cabo de la semana Emigró a Estados Unidos Yo quise conocer Saber ¿Dónde eran mis orígenes? Del pueblo de Matanza De Cárdenas Al cabo de los años Me manda una foto De ella sentada En su patio En su mansión De Jaya Lía Con un pastor alemán Al dorso de la foto Le puse El perro tuvo Más suerte que yo Y se le envié Lo siento por ti querida Pero es una lástima Que hayas venido A descubrirlo tan tarde Toma Sécate esas lágrimas Aunque sea en este momento Ten un poco de dignidad Toda mi vida está Enmarcada En el pueblo de Los Palacios ¿Ha regresado por ahí? Sí, cómo no Yo voy a Los Palacios Periódicamente ¿Alguien más En la familia anterior a usted Conoce si se había dedicado al arte? Sí, cómo no Tengo un hermano Por parte de padre Que se llama Germán Barrios Que fue actor De aquella época De Galanes La época de los Galanes Rondito Borral Manolo Cuego Etcétera Germán era hermano mío Por parte de padre Compréndame Por favor Yo soy un hombre de ley Y tengo que cumplir Con mi deber ¿Cuál es ese deber, juez? Confiscar la finquita En nombre del gobierno Hasta tanto se ha presentado El título de propiedad ¿Hijos? Tengo cinco hijos Siete nietos Y ahora Voy a tener dos bisnietos Emilio Ahora Que se supone Que tiene un poco más De tiempo libre ¿No? Porque me decía Que ya estaba jubilado Sí, hace seis años ¿Qué es lo que más Disfruta hacer? Me gusta disfrutar Mi casa Mi familia Tener una vejez tranquila ¿Y qué es lo que lo puede hacer Enojar? El desorden Y la injusticia Supongo Que sepa escribir ¿No? Lo único que tienes que hacer Es poner ahí El nombre O los nombres De los principales Organizadores De la huelga ¿Tiene Emilio del Valle Algún refrán Una frase Un dicho Que lo haya acompañado Siempre? Siempre Alabazo santísimo Esa es mi palabra Cuando apruebo algo Cuando algo me impresiona Cuando algo también Deprimente ¿Hubo algún personaje Que fuera su favorito? Bueno A mí me gustó mucho El personaje Que yo hice Que fue el único positivo Que lo hice En las huérfanas de laografía Que yo hacía pareja Con Blanca Rosa Blanco Y me gustó mucho También el personaje Que yo hice Del Capitán Luzgardo En Los Fugitivos Un personaje malo Malo Torturador Asesino Capitán Luzgardo No me diga Que nos está ayudando Personalmente Lo tenía Y lo petí Es sospechoso ¿Y el tipo ese Anda por la playa? Sí Capitán Pero en la radio Me han marcado Muchos personajes Yo he hecho la vida La vida de Al Capone La vida de Tchaikovsky La vida de Martí He hecho muchas cosas Que hubiera querido hacer En televisión De haber tenido posibilidades ¿Qué consejos Les da a sus hijos En la actualidad? Yo le pido a Dios Que me los haga Personas decentes Honrados Honestos Gente de De buenas costumbres A él solo no Hablaste de que querías A los otros dos Y que faltó uno Va la perdida Emilio ¿Cuál cree usted Que haya sido El momento más difícil De su vida? Yo estaba confundido Yo no sabía Quién era mi madre Yo un día fui a verla La primera vez Después la segunda vez Cuando voy a verla Me abre la puerta Así entrejuntas Y a la mitad Y me dice Mira no puede seguir Viniendo a verme Porque el marido Que yo tengo ahora No cree que tú seas mi hijo Y por el contrario ¿Cuál ha sido El momento más feliz? Bueno Bueno Cuando yo conocí A mi esposa A Janet Yo le dije Yo quisiera En las postrimerías Tener una hembrita Y gracias a Dios Tuvimos a este bichito A Emeline Te di un plazo Para que se le pusiera fin A la huelga De los recogedores De tabaco Dos horitas Ese plazo Se venció Y todo sigue igual Solamente cuatro Estuvieron en la tumba Bueno Emilio Más que agradecido De que haya aceptado Conceder esta entrevista Agradezco tu respeto Tu deferencia Agradezco tu respeto 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 Gracias por ver el video.